Bueno, nosotros vamos a invitar a la gente a que se una, a que se organice en estructuras participativas para poder tener una relación directa con los diferentes grupos, que la gente se una por barrios, colectivo de juventud, de asociaciones, etcétera, y de esa manera puedan ser partícipes y responsables de las cosas que pasan en Estella. Para nosotros esto es un punto fundamental. Otro tema también es el tema de los presupuestos participativos, es decir, que haya presupuestos en los que la ciudadanía elija dónde quiere gastarse ese dinero o para dónde quiere que vaya. Otro punto también al que damos mucha importancia es el tema de unir fuerzas. En Estella cada quien ha ido mucho por individual y creemos que es el momento de empezar a trabajar conjuntamente, de coordinarnos y de trabajar por Estella, pero con conciencia común. Y Virginia Burden, una escritora norteamericana, decía que la cooperación es la convicción plena de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Y creo que en este punto también vamos a incidir mucho. Por ejemplo, en el tema de deportes, pues volver al multideporte entre las diferentes escuelas, colegios, hacer una marca deportiva para Estella, que igual el acceso al deporte y lleve el nombre de Estella por donde tenga que llevarlo. Y ya por último, uno de los objetivos importantes que tenemos es trabajar mucho por Estella con gobierno de Navarra. Es decir, colaborar con gobierno de Navarra, pero también demandar las necesidades que tiene Estella. Y creo que en eso, esta última época se ha estado bastante paralizado el ayuntamiento y en esto vamos a ser constantes y demandantes. Hay muchas competencias que tiene gobierno de Navarra y el ayuntamiento va a estar, vamos, en constante comunicación y demandando las necesidades para Estella. Si tuviera que destacar tres, una es el liderazgo, la capacidad de liderar y además de trabajar como líder, sobre todo, motivar a la gente que está en el equipo para que trabaje. O sea, además de trabajar tú, hacer que la gente esté motivada para trabajar. Otra, que para mí es fundamental en cualquier ámbito de la vida, es el sentido del humor. Creo que el sentido del humor, de extensa en muchas ocasiones, relaja y creo que estando en el ayuntamiento es muy necesario. Y otra, el sentido de la justicia y de la proporción. Yo creo que son tres cualidades, diría más, pero bueno, si tuviera que destacar tres, pues destacarías esas tres. Bueno, ventajas, yo creo que primero la agrupación es algo nuevo, es fresco. Dentro de la agrupación estamos gente muy diversa, que venimos del deporte, de igualdad, de turismo, de educación y en ese sentido podemos aportar muchas ideas nuevas. Y además somos gente que nunca hemos tenido que ver nada con la política y que de verdad tenemos la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes. Y en ese sentido también apoyados y apoyadas por gente que tiene experiencia y sabe cómo funciona el ayuntamiento. Yo creo que eso es un punto de valor. Otro punto es la cercanía y la humildad que tenemos, yo creo, con la gente de Estella. Somos gente de Estella, muy cotidiana, del día a día y además como agrupación nos hemos autogestionado. Es decir, hemos sido nosotras y nosotros quienes hemos trabajado, quienes hemos ido vendiendo bonos para poder conseguir dinero. Y en ese sentido creo que, bueno, que tenemos la capacidad de trabajo y de saber lo beneficioso que es trabajar para tener un resultado positivo. Si tuviera que, por destacar, es que tenemos muchas ventajas, pero si tengo que decir alguna más, también el hecho de, en alguna manera, ser autónomos. Es decir, no tener nadie por arriba que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas ni qué cosas hacer. Somos libres y creo que es muy positivo. Creo que es muy positivo. Y por último, la unidad que hemos tenido desde el principio. Es decir, somos gente de izquierdas que tuvimos que juntarnos y aunar lo que teníamos en común dejando fuera las diferencias. Y en ese sentido solo nos centramos en las soluciones y en cómo podíamos hacer las cosas para que fuera bien. Y eso dentro de un ayuntamiento creo que es fundamental. Y si lo hemos hecho dentro de la propia agrupación, creo que dentro del ayuntamiento facilitaría muchísimo las cosas. Respecto a industria, bueno, hemos recuperado suelo. Yo creo que eso es importante. Y respecto a esto, sobre todo, promocionar el suelo de Estella y venderlo de la mejor manera posible y de la forma más atractiva posible para que las empresas quieran venir a Estella. Otro punto importante dentro también hay que destacar que, aparte de la industria, Estella, desde que se fundó prácticamente, es una ciudad de comercio. Y eso no hay que perderlo. Hay que fomentar el comercio, hay que fomentar que las calles estén llenas, hay que fomentar la apertura de negocios, también para la gente joven. Y eso yo creo que hay que potenciarlo muchísimo y hay que apoyarlo. Y respecto a empleo también, revisar y mejorar todo el empleo público que se ha perdido. Yo creo que eso es un punto importante, que hay que darle una vuelta, que hay que revisarlo y que hay que estudiarlo. Y también, bueno, desde Ahora Online, una de las cosas que está en el programa es habilitar la empresa municipal pública, bueno, sí, GDMELSA, y en este sentido creemos que, aparte de prestar servicios, pues también puede crear empleo. Respecto a sanidad, diferenciar un poco también las competencias que pueda tener el ayuntamiento y las competencias que tiene el gobierno de Navarra. En este sentido, yo creo que el gobierno de Navarra es el que más competencias tiene respecto al hospital. Y decir que el ayuntamiento no va a permitir más retrocesos en este sentido. Vamos a luchar por lo que tenemos y vamos a defenderlo. Vamos a defender el hospital, que además es un lujo tener un hospital en la Merindad, es algo muy positivo y necesario, y vamos a luchar por defenderlo y por defender al personal que está trabajando. Que es un personal magnífico y que además el trato en el hospital de Estella es muy bueno. Entonces, vamos a luchar con uñas y dientes todo lo que podamos por el hospital y por la sanidad de Estella. Respecto a turismo, yo creo que es uno de los temas que hay que potenciar mucho en Estella. Y en relación un poco a lo de aunar fuerzas que hablábamos antes, es una de las cosas donde queremos incidir en Estella. Lo que desde la agrupación hemos propuesto es hacer una fundación que promoción y gestione el patrimonio histórico-artístico de Estella. Y eso significa poner en común lo público y lo privado. Y aunar fuerzas en ese sentido, que haya un recorrido turístico por Estella, que todos los edificios sean accesibles a la misma hora, etc. Y creemos que esto es algo que puede ser, bueno, sabemos que puede ser muy positivo. Luego, también, por ejemplo, el tema de los monumentos, de poner el código QR, que son pequeñas leyendas en las que tú, a cualquier hora, accediendo a eso, puedas tener información sobre el edificio, sobre el monumento, etc. Y si hay que destacar también algo en el turismo de Estella, es el tema del Camino de Santiago. Por Estella pasan 500 personas peregrinas al día y hay que cuidar a la gente que viene. Y además de los albergues, Estella como ciudad de paso creemos que hay que cuidar a esta gente poniendo consignas, poniendo unos servicios, para que si no se quedan a dormir, por lo menos tengan un sitio donde refrescarse o donde dejar un momento la mochila mientras van a dar una vuelta, etc. Y también impulsar el centro de documentación del Camino de Santiago, que estaría en los antiguos juzgados. Y en ese tema, pues eso también, ¿no? Un poco en trabajo con gobierno de Navarra. Yo creo que pase lo que pase, lo que tiene que ser es que la ciudadanía sea protagonista de lo que pase en Estella. Que la gente, que la voz de la gente se valore y sea importante a la hora de tomar decisiones para lo que pueda pasar en Estella. Y luego, también un deseo que tengo es que después de las elecciones, todas las fuerzas políticas, dejemos más allá diferencias y vayamos a lo que realmente importa, que es la gestión del ayuntamiento y nos centremos en eso, en la gestión del ayuntamiento más allá de lo personal y más allá de cualquier diferencia. ¿Y cómo quiero que sea Estella entre 10 años? Pues me encantaría que Estella fuera una ciudad viva, una ciudad con gente en las calles, una ciudad con cultura, con turismo, que hayamos aprovechado lo que tiene Estella porque tiene muchas cosas. Y una ciudad donde compremos aquí, donde vivamos aquí y donde la gente joven, pues queremos envejecer aquí.